La poeta abenzada, María Observadora Álvarez, acaba de publicar hace unos días, unas semanas, un par de semanas, en la colección de poesía de la Editorial Candalla. En primer lugar, permítanme que agradezca a Olga y a Paco de la Editorial Candalla la posibilidad que me han brindado de oficial como telonero y como presentador de María Auxiliadora en esta matiné poética sabatina que ya se ha convertido en habitual en la programación de Pincho. Y también me gustaría agradecer a Carmen y a Sara por su siempre generosa hospitalidad y desde luego, claro, a todos ustedes, si no, no tendría mucho sentido esta presentación. Cuando Olga y Paco me ofrecieron la posibilidad de presentar a María Auxiliadora acompañaron su correo con el mejor de los regalos. Las pruebas de imprenta, de archivos, PDF, de este libro, de Piedra. Ellos, expertos editores, sabían que no había mejor carta de presentación para María Auxiliadora Álvarez que sus propios versos. Yo creo que les contesté enseguida prácticamente a vuelta de correo y les contesté y aceptaba encantado. Y esto ya no se lo dije, pero yo me lo decía para mí, encantado, por supuesto, honrado, pero también contestaba empequeñecido ante la fuerza poética que destilaban los versos de Piedra de Nú. Y sobre todo, y también lo digo, avergonzado por no conocer antes la obra de María Auxiliadora Álvarez. Una poeta que ha estado donde yo he leído y ha estado donde yo sé, solo se parece a sí misma y que ha ido construyendo una personalísima voz poética a partir de un ejercicio prolongado, en el tiempo y en los libros, un ejercicio constante de depuración lírica. Pero bueno, yo creo que esto también es la grandeza de la poesía, que a la vuelta de la esquina o, afortunadamente, viaje por España, te encuentras con una poeta extraordinaria, maravillosa, que hace una obra con la que, y ahora hablo solamente, me siento afín estéticamente, aunque podría gustarme mucho, aunque no me resultara afín estéticamente, pero me resulta muy afín estéticamente. Bueno, María Auxiliadora Álvarez es uno de los nombres imprescindibles de la poesía hispano-medicina actual. Nacida en Caracas, estudió letras hispánicas en Estados Unidos y artes plásticas, es otra de las facetas creativas, artísticas que tiene, artes plásticas en Colombia y en Venezuela. Ha dado clases en diversas universidades, en Estados Unidos y en México, y actualmente es profesora en el campus de Ohio de la Universidad de Miami. Además de a la docencia, se ha dedicado a la crítica literaria y cultural y ha expuesto en diferentes ocasiones su obra plástica. Entre sus libros de poemas destacan Mis pies en el origen, 1978, Cuerpo, de 1985, Caza o casa, no sé, de 1990, el libro de la Z la pone entre paréntesis, Inmóvil, de 1996, Pompeya, de 2003, El Eterno Aprendiz, de 2006, Resplandor, también de ese mismo año, Lugar de Pasaje, 2009, Paréntesis del Estupor, 2011, y Con Poesía y Mañana, de 2015. Una buena muestra de su obra, como muy bien ha dicho ya Olga, la podemos encontrar en Las Nadas y las Noches, una antología publicada por Candaya en 2009. Con selección de Mario Campaña y prólogo de Julio Ortega. Además, el título, Las Nadas y las Noches, es lo que resume perfectamente parte de la poética de María Auxiliadora. Además, ella también es autora del ensayo Experiencia y expresión de lo inefable, la poesía de San Juan de la Cruz, que se publicó en 2013. Ha sido incluida en más de medio centenar de antologías y traducida a diferentes lenguas, como inglés, francés, portugués, romano, chino. Ella, a su vez, también es traductora y ha traducido a algunos autores portugueses, como Antonio Ramos Rosa o Eugenio Andrade, entre otros, y a la poeta norteamericana Elaine Fowler-Falencia. La poesía de María Auxiliadora, que poco a poco, como he ido diciendo, con el paso de los años se ha ido depurando en busca de un lenguaje lírico, un lenguaje poético esencial, se ha ido depurando tanto de elementos formales como de elementos tipográficos e incluso de palabras. Se han ido cayendo palabras. Pues logra efectos máximos esta poesía con elementos mínimos. Según Julio Ortega, que era quien hacía el prólogo de la antología Las Nadas y las Noches, en sus primeros libros, el cuerpo es su espacio emotivo. Pero con caza, cito también a Julio Ortega, levanta el umbral de la familia y abre las puertas al significante colectivo. Hay un punto de inflexión en su obra en torno a 1996, cuando, tras la muerte del padre, la autora decide abandonar Venezuela y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. En cierto modo, todo ese proceso creativo culmina con Piedra y No. El libro que nos ha reunido aquí hoy, esta mañana. ¿Y qué ha salido de las prensas hace apenas unos días? Este hermoso libro, bellamente editado por Candaya, cuenta con un deslumbrante prólogo del poeta, profesor y crítico Juan Carlos Abril, que se refiere a la obra de María Auxiliadora como una poesía límite, una experiencia abisal del lenguaje. Creo que, en cierta manera, eso quinta esencia, muy bien, lo que encontramos en este último libro, pero también en la poesía anterior de María Auxiliadora. Bueno, a los poetas a los poetas no le gustan tanto las etiquetas, pero cuando Juan Carlos es poeta, pero también es crítico, a los críticos les encantan las etiquetas. De ahí es hablar de esa poesía o de esa experiencia abisal del lenguaje o poesía límite. No deja de ser una etiqueta, pero yo creo que es una etiqueta muy ilustrativa. Piedra en un reúne poco más de 50 poemas, todos ellos breves y con título, y construidos con ese verso tan particular, tan certero, que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de la autora. Se trata de un verso mínimo, a veces, de dos sílabas, que convive con otros de mayor extensión, pero que en contadas ocasiones pasarán de cinco sílabas. En la base de piedra en un se encuentran los sonidos, la palabra, la lengua, como podemos comprobar en las composiciones iniciales, la que da título al libro, pero también la titulada palabra de golpe y la titulada hora de silencio. Curiosamente, la poesía de María Auxiliadora Álvarez se encuentra muy próxima al silencio, no sólo como motivo recurrente, sino por el hecho de construir composiciones con las palabras mínimas necesarias. Si siguiéramos despojando a esas composiciones de palabras, se quedarían en lo mínimo, se quedarían en el título y en poquitas palabras. A los versos ya no se le pueden quitar más sílabas, porque ya no sería el blanco tipográfico lo que quedaría después de eso. La noche y la nada, por ejemplo, están presentes en el título, en el plural están en el título, porque la noche y la nada son una presencia constante en piedra y en uno, cuyos poemas se trasladan, eventualmente, del mundo de las sensaciones, del mundo de la emoción, a la realidad más inmediata, porque hay referencias en algunos de ellos, en el propio título o en alguna de las notas que acompañan a lugares como Haití, y Zagreb, Sarajevo. A veces, es la propia naturaleza la que permite construir una escena, como ocurre con el invierno en el poema Sombras y como ocurre con la lluvia en la composición Perfumadas. Hay en piedra en un muchos poemas que yo no les sé explicar, que no puedo explicar, que están construidos con elementos sencillos, pero que tienen efectos devastadores, que van más allá de lo que denotan las palabras y se instalan en un territorio habitado únicamente por la más alta poesía. No me extraña en absoluto que la autora haya trabajado monográficamente la poesía de San Juan de la Cruz, porque también en la obra de Juan de Yepes encontramos la expresión de lo inefable y la presencia de ese cervatillo en la poesía de manera oxidadora se ha convertido en ciervo o en venado. Y yo, como ustedes, para lo que he venido, lo que estoy deseando desde hace ya un rato, desde el rato en que he empezado a hablar yo, es escuchar en directo la voz de María Auxiliadora. Eso estaba diciendo, yo tenía la experiencia de escuchar a poetas de expresión ampulosa, de verso largo y veía que esa poesía se cerraba en el recitado, pero hasta que no he escuchado a María Auxiliadora. Afortunadamente, la antología de las Armadas y las Noches viene con un CD magnífico donde yo hay poemas que no he podido entender, que no he podido articular como tal hasta que no se los he escuchado hasta que no se los he escuchado a ella. Entonces, los poemas que leía por primera vez sin haberlos escuchado me tropezaba de vez en cuando. Tenía que volver una y otra vez. Y los poemas que ya le había escuchado recitar, aunque fuera hace unos días, esos los podía, los podía leer. Los podía leer porque tenía el recuerdo sonoro de la voz de María Auxiliadora dándoles la forma fina. Les dejo pues con María Auxiliadora Álvarez. Muchas gracias. La hermosísima introducción Joaquín, muy agradecida, más que agradecida por su generosidad, por la generosidad de todos ustedes esta mañana, este mediodía, acá, este, por Paco, una, tres semanas de tanta intensidad que se han ido acumulando, que ya es como difícil de describir la experiencia tan hermosa, de tanta bondad, acá, en España. Cada lugar, cada rostro, es difícil explicar el significado de las cosas sin explicar el contexto donde se dan. Se dan en sí por su propio valor, el valor de la amistad, el valor de la poesía, el valor de la relación que nos une a los humanos, sobre todo desde este lugar tan íntimo que es el poema. Pero también porque anoche le decía a Olga, de pronto me di cuenta que estos días como ustedes me han borrado 20 años de silencio, 20 años de soledad en Estados Unidos. por la lengua, pero también porque nuestro exilio fue familiar a la muerte de mi padre, como dijo Joaquín, somos ocho hermanos y con mi mamá decidimos irnos dos, tres años a Estados Unidos como para aliviarnos un poco. Ya tenía una hermana que vivía allá en Búfalo. Y después de pasar los problemas políticos ya nos quedamos, los hijos entraron a la universidad, empezaron a casarse y ya no hubo regreso. Pero además de la separación familiar porque quedamos en distintos estados por cosas de trabajo y fueron como pérdidas, la principal pérdida fue la de mi padre a quien quisiera nombrar porque él fue el poeta esencial, el poeta que me, fue mi interlocutor, fue, o sea, nuestra vida fue poética gracias a él y a su ausencia yo dije, yo pensé, bueno, ¿qué me puede sostener a mí? ¿Qué pilar, de dónde puedo yo sacar sostén y pensé en la poesía? O sea, la poesía es lo más, es mi columna vertebral y me fui a Estados Unidos justo, hice el posgrado y me he dedicado en cierta medida la mayor parte, además de la cátedra de la historia colonial, que es la formal, a hablar de poesía, a conversar sobre poesía, pues, ha sido estos 20 años. Pero la lengua no, o sea, la comunidad interpretativa, la forma que se escribe poesía en cada tradición es distinta. O sea, no es solamente traducir, es una manera de ser. Entonces, claro, yo he seguido escribiendo un español muy solo, donde yo vivo, no hay prácticamente nadie que hable español, o sea, tenemos tres personas en todo el campus, que hay 20.000 estudiantes, y entonces el silencio se fue incorporando, no solamente un silencio psicológico, un silencio emocional, un silencio familiar, un silencio cultural, pero también un silencio poético, porque no hay eco, no hay reverberancia de la lengua ni de la voz. Así que, de algún modo, esta experiencia se ha ido construyendo por la bondad y la generosidad en una restitución, en una restitución de la persona y una restitución de la palabra y una restitución de la compañía, que es lo que a veces nos hace más falta. quiero dar las gracias infinitas a todos, sobre todo a Paco, que creo que nunca había conocido a nadie como ellos, o sea, y a las muchachas de las cuentas de la librería que tienen este lugar tan hermoso, a Leonardo y María, la casa, el dormitorio de Miguel Hernández, a Juan Carlos, el dormitorio de San Juan de la Cruz, a Pepa Merlo, el dormitorio de Lorca, o sea, que he ido de dormitorio en dormitorio, de intimidad a intimidad, y no solamente ellos, que han sido también pilares, sino a los tanta gente me ha abierto su casa, me ha prestado sus camas, su cotidianidad y estoy muy, muy, muy en la existencia. Voy a leer estos poemas que un poco de silencio tiene que ver con la lucha por el lenguaje por sobrevivir, tiene un aliento corto y una respiración corta porque son hechos con esfuerzo, no en la página, esfuerzo en la vida. Piedra en un. Porque quería preservar la vida de algunos sonidos, transformó su boca en depósito de hielo. Todo lo que guardaba allí pervivía. Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agritaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esa piedra inmú de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez tal vez al parlante sobreviviente. Y cuando fue que fue libre ese animal de estimación, palabra de golpe que rozó lo insoportable y espavorida de ser. Algunos, el tema del lenguaje y el tema de la piedra también venía un poco de antes, pero de otra manera. Yo creo ayer leyendo juntos los poemas Miguel Hernández sentí que esa pasión, esa sinceridad de Miguel había marcado también mis primeros libros porque era esa efervescencia y yo creo que yo creo que ya no tengo esa pasión pero por lo menos ya no se articula de la misma manera pero quisiera leer dos fuermos o tres de esos primeros libros pero antes quisiera recordar un poema de Miguel Hernández que me acompañaba todos esos años y que de alguna manera fue un como un canal un refugio y un leitmotiv un motivo para continuar si no me equivoco me van a perdonar puede ser que lo diga mal pero estamos en en Alicante estamos en esta región que nunca soñé convenir nunca soñé en estar en Orihuela estar acá y este pequeño fragmento de Miguel decía así amor tu bóveda arriba y yo siempre abajo amor sin otra luz que estas ansias sin otra iluminación comiendo pan y cuchillo como buen trabajador y a veces cuchillo solo solo por amor y ahora miren mis humildes puestos error caso error hubiera podido reunirlo el dinero doctora vaca amarga castrada que me agrede para tener mejor asistencia su ojo más detenido si el embarazo durara varios años a medida que me hubiera ido inflamando cada arcada cada pelo que cayese cada estría lo hubiera ido guardando recordando su baba bata blanca sanguinaria porque yo trabajo mucho vaca baba bata blanca corrosiva que me agrede lo hubiera ido reuniendo desde niña de haber tenido alguna pequeña inflamación que lo indicara a medida que usted fuera estudiando yo lo estuviera contando abajo al centro de mis cuclillas donde ahora usted lo busca su baba blanca castrada no se le hubiera ensuciado con mis fragmentos acuosos hijo carnesero órgano semental hubiera podido reunirlo el dinero doctora porque yo trabajo mucho bata amarga vaca blanca estos poemas tienen números porque yo en esa época pensaba que los poemas eran títulos porque no podía no decía todo lo que quería decir yo pensaba el poema es apenas el título de lo que yo quisiera escribir estos poemas tienen números usted nunca ha parido no conoce el filo de los machetes no ha sentido las culebras del río nunca ha bailado en un charco de sangre querida doctor no meta la mano tan adentro que ahí tengo los machetes que tengo una niña dormida y usted nunca ha pasado una noche en la culebra usted no conoce el camino este poema es del segundo libro del casa con zeta y con cc a la vez también solo tiene números por título mamá se fue tarda muchos años debajo de su puerta saliendo agua roja papá la maldice antes de irse mamá ya no hablaba no abría los ojos después cerró la puerta de su cuarto y no quiso volver detrás de la puerta nos llama a veces y nos grita un cuento de una casa de dulce que se come y llora largamente y se ríe y se oyen cosas que se quieblan y mamá habla por ratos ronco como un hombre como una noche lejos y la golpes y la oímos rasparse en las paredes y sale un río de mamá por debajo de la puerta un río rojizo y triste que no se mueve al cuidado de una madre que era pura estipulación sufrir por unas cabecitas muertas que nunca nos moríamos pidiendo siempre consuelo y puro comer nosotros siempre comía sola ropa sola sol solo porque ella no alimentaba ni era luz sino puro pedir ayuda puro gritar con los ojos puro pedir más agua puro pedir más sombra puro su herida su rojo adentro su señalarse mi esposo que vive enterrado tanto le da la vida como la muerte yo y los niños vamos a veces corremos en su superficie le gritamos con las bocas pegadas a la tierra sal queremos verte ven a ver este sol estas personas estos animales estamos alegres lo oscuro de él no saluda o se pone triste con la mano o hace señas para que nos vayamos sal solos de ti el tema de la guerra que lo tengo trabajado en dos épocas diferentes cuando estalló la guerra de Irak con Irak y con Irak en Estados Unidos los estudiantes dejaban las clases porque habían sido convocados no eran parte activa de las fuerzas armadas sino que habían firmado convenios con el gobierno que les pagaban los estudios si ellos estaban como en un ejército de reserva esta traición ha durado muchos años muchas décadas en Estados Unidos pero nunca se hizo activa o sea era como una nominación pues nada se graduaban sin deudas que son carísimas en las universidades allá y eso había quedado como un papel firmado pero en este caso sí eran jóvenes de 18 años muchachos muchachas que de pronto tenían que abandonar sus casas sus vidas sus estudios sin saber a dónde iban cómo ni por qué sin tener una convicción sin estar realmente involucrados con los procesos políticos del país y bueno de allí nace un libro que se titula Las regiones del frío que está acá más bien en en esta época porque este libro salió antes y no sabemos el título es bajo tierra y no sabemos qué hacer con el regreso después de la idea de morir y de la idea de matar ya no somos los mismos el polvo se levanta dos veces en nuestros ojos detenido queda el porvenir de una mano con memoria de una taza de café frío la vida del sobreviviente es peor que su muerte llevar los ojos vivos bajo tierra piedras de reposo para esta época mis hijos eran jóvenes también o sea sus amigos también ellos vivieron todo esto pero los jóvenes pasan por todos los grandes traumas igual que los adultos pero yo creo que no tienen todavía la resistencia para atravesarlos todo lo que quiero decirte hijo es que atravieses el sufrimiento si llegas a su orilla si su orilla te llega entra en su noche y déjate hundir que su sorbo te beba que su espuma te agobie déjate ir déjate ir todo lo que quiero decirte hijo es que del otro lado del sufrimiento hay otra orilla encontrarás allí grandes lajas una de ellas lleva tu forma tallada con tu antigua huella labrada donde cabrás exacto y con anchura no son tumbas hijo son piedras de reposo con sus pequeños soles grabados y sus rendijas el segundo trabajo relacionado con la guerra ha sido con la vida de los guancanes porque mi hija se casó en la universidad con un muchacho croata y se fue a vivir en todo caso ella estaba trabajando con el tribunal de la haya para con los abogados para que croata entrara en la unión europea pero para esto los juicios fueron tremendos fueron ocho años nueve de los que eran héroes en Sanajevo eran criminales en Belgrado y era todo en familia y todo este todo muy difícil estuve viviendo todos los veranos seis meses al año más o menos en sangre iba cada vez que podía y iba con ella a las ciudades alrededor que también en sangre hay muchas paredes que no están reconstruidas hay muchos escombros casas edificios públicos todo pero sobre todo los escombros internos fue lo que me llamó la atención esa mirada que como que es más que melancolía es la mirada de todo lo que se ha perdido de todo lo que no se va a recuperar entonces estos poemas que tienen que ver con estos años y estas experiencias hay que leer dos o tres si están cansados me dicen porque a veces me voy de la realidad local Paco no me abandono este se titula Sarajeo preso del miedo de lo que vendrá como vino antes como podrá recobrar el mutilado la serenidad como podrá reconciliarse con la idea que tuvo una vez sobre la progresión de la noche creyendo que la mañana diría la verdad frente a todos los malentendidos de las sombras Salve Puro de pronto una figura de negro perdió el sentido sobre un banco de su misma largura y espesor el silbido el silbido de los fusiles cubría afuera el silencio la caída repentina detuvo la ceremonia pero nadie se aprestó tan presto a recogerla porque no era la madre ni la hija ni la hermana de nadie pobre pensó alguien enfermarse así tan sola y tan definitivamente en el conocimiento pero una voz respondió en tono firme e inteligible aquí todo el mundo está solo Sagreb 3 entonces ella abrió una sombrilla para guardarse dentro creyendo que estaba sola desde antes de la guerra y todavía después pero alguien se detuvo debajo de la sombra y le quiso regalar el único envase de arcilla para conservar el aceite que quedaba en el mercado de las antigüedades ella no lo quiso aceptar por otros obsequios que le habían prometido antes de la guerra y que nunca había alcanzado a recibir y el último tramo de poemas está relacionado pues con el tema del exilio del éxodo y de las de los procesos de la dinámica de la identidad dentro que además no es el mío solo porque hay un movimiento de movilidad humana tremendo que se va intensificando y que hay que vivirlo para conocerlo la región abandonada y si no puedes avanzar por el peso de los sentimientos hazlos a un lado que el ojo del pensamiento sea la diana en el horizonte cuando alcances la diana no regreses atrás una siena en la oscura rodea ahora el canal que cruzaste es la región abandonada por el no los sentimientos que no conocieron destino yacen ahora entre detritos el horizonte no tenía ojos antes de los imponderables ahora ya no regreses la memoria esta se titula la memoria por cuanto dure esa presencia recuerda que solo se trata de una visita por sobre esa conversación privará el silencio y cuando mucho durará un poco más en la memoria la memoria la única materia por la que has vivido o vives la brisa de la mañana entrando levemente en los cabellos el sol ensegueciendo la mirada ofrece la acción y atención a esa presencia pues a cierta hora oscurecerá y solo quedará un tipo de memoria vacía o llena que no podrá producir materia nueva este poema que voy a terminar se titula Desacuerdo y fue escrito para mi hermana pues en ese momento que nos fuimos todos ella se fue a Roma tenía una pareja y ya pues ella se quedó allá y es mi hermana más seguida en edad somos ocho hermanos y pues nos vemos menos de lo que quisiéramos vernos es es un poema de la ausencia sobre la ausencia sobre la apariencia de la ausencia la ausencia es una apariencia Desacuerdo el rugido ensordecedor del mar se interpone entre las dos yo le digo creo que estamos ahogadas ella responde no no estamos ahogadas yo le digo te hacemos a la par en el fondo del mar ella responde no estamos de pie en la orilla yo le digo de verdad creo que ya nos salvamos ella responde no estamos respirando muy bien yo le digo a mi no me entra aire ella responde yo tengo aire para la voz muchas gracias aplausos Gracias. Contigo, que es una poesía casi del silencio, y le preguntaba, pero María Soledora, ¿entonces cómo es que grita tanto esta poesía? Y entonces a mí me gustó mucho la respuesta que le dio María Soledora. ¿Qué era? Es como una implosión. Gritas hacia adentro, gritas hacia adentro. ¿Cómo es esto con tan pocas palabras? ¿Puede ser tan grande? Son palabras muchas veces que utilizamos habitualmente, pero combinadas de una forma implosiva. Gracias por estar acá. Además me han devuelto la voz y la palabra. Ya yo he estado como en una mudez. No es solamente en el poema, es en la vida. Y de pronto me veo obligada a encontrar la voz, buscarla entre los huesos y arrastrarla. Tienes que venir. Tengo que expresarme, ¿no? Y de alguna manera es un milagro la amistad, no solo entre hermanas. Creo que algunas personas nacen con más aire y otras nacemos con menos. Y el milagro es que todos respiramos. Así que cuesta, después de la intensa lectura de los poemas de María Auxiliadora, hacer preguntas. Pero también es cierto que Ohio y las nieves, que ahora esperan a María Auxiliadora, las nieves hasta la pintura, que le esperen cuando llegue, está muy lejos del sol mediterráneo. Y entonces, bueno, a lo mejor os quedáis con ganas de preguntarle algo y luego será difícil, ¿no? O comentarle algo sobre su poesía. Ella comenta que para ella era muy importante estos encuentros porque le hace mucha falta también el diálogo con los poetas, ¿no? De cada ciudad a la que va, ¿no? Este intercambio, ¿no? Y aquí sí que reconozco algunos poetas y, bueno, pues estaría bien un poquito de diálogo. Podemos hacerlo también con los platanitos de Venezuela que nos esperan allí o con los aracargos o aquí, ¿no? Sí. Yo, si admites peticiones de lectura, hay dos poemas que a mí me gustaría que leyes, pero puedes leer uno solo, si quieres, por favor. Una sola luz y contemplación. El que tú quieras o los dos, lo que tú quieras. ¿Qué libros son varios, señor? Creo que uno es de Un día más de lo invisible y el otro es de Resplandor. Voy a leer el de Resplandor primero, que es para mi padre, que de alguna manera, pues, todo lo que yo hago es en gratitud. Yo creo que la compañía que da un poeta no te la da más nadie. No solamente el poeta que escribe, porque la poesía es una forma de estar sobre la tierra. Y yo creo que eso es una naturaleza que se da casi sola, ¿no? Yo, los dos poetas principales de mi vida son Olga y Paco. Es que su vida es un poema, o sea, no hay otro poema. O sea, su vida, lo que ellos hacen cada día, esa forma de vivir en el otro, para el otro, esa apertura, eso es la poesía. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es la poesía? Y yo me acuerdo de un poeta catalán que a mí me gustaba mucho, de Salvador Espriudo. Que tenía... a mí me... bueno, con la edad uno se va fortaleciendo, pero de más joven me dificultaba hablar de poesía o que me preguntaran cosas. ¿Y qué significa la poesía para ti? Una pregunta así, ¿no? Y yo siempre me recordaba a Salvador Espriudo, que decía una cosa muy linda. Decía, respeto tanto la poesía que solo podría hablar de ella al final de mi vida y de Rodríguez. Y yo siempre... que esa quizá sea la única respuesta, ¿no? Cuando... Voy a leer este poema para mi padre y después un poema que es de forma más espiritual. Una suave luz. Detrás de las ramas inmóviles, oscuras, está la mañana. Ya mi padre estaba muerto. Este es un libro de duelo, ¿no? Detrás de las ramas inmóviles, oscuras, está la mañana. La mañana tiene una suave luz que se mueve lentamente. Es mi padre que quiere hablarme. Y este otro poema que es más espiritual, que se titula Contemplación. Y yo que nací para admirar, y tú que tienes tanta belleza. Podríamos vivir en el universo la contemplación. Yo trabajo, entre tanto duermes, canta la observación. Contemplar la luz es mi oficio, el tuyo es esplandecer. Gracias. Gracias.